En otras noticias, a partir del mes de septiembre se iniciará la primera fase preparatoria del Sistema Integrado de Transportes. Funcionarios de la comuna confirmaron que en esta etapa se harán algunos cambios de ruta y mejorarán también la organización de las empresas de transporte. Para los próximos meses se espera la licitación de la última unidad de negocio de este proyecto. Se muestran optimistas de que Arequipa contará con un nuevo sistema de transportes en los próximos dos años. Los funcionarios encargados de implementar el nuevo servicio en la ciudad aseguraron que en septiembre próximo se iniciará la fase preparatoria del denominado Misty Bus. Lo que va a cambiar es que estas nuevas empresas van a comenzar, como ya tienen un contrato de concesión, van a comenzar a adquirir los vehículos inmediatamente casi para implementar estas rutas que ellos van a administrar ya directamente. En esta fase se reducirá el número de personas encargadas de administrar las empresas de transporte. Esto, según las autoridades de la comuna, mejorará ampliamente el servicio que se brinda a miles de pasajeros. La comuna provincial estudia próximamente la posibilidad de que en una siguiente etapa el transporte urbano ingrese al centro histórico hasta que funcionen las vías troncales. Las calles San Juan de Dios y Sucre serían usadas a partir del 2019 para este fin. Lo que pasa es que nosotros como CIT tenemos ya aprobado por el INC, el centro histórico, que las calles de Bolívar, Sucre y San Juan de Dios son utilizadas para transporte público exclusivamente. O sea, van a entrar por ahí, digamos, la... Sería posible, sería factible. Por lo pronto se espera que en los próximos días se pueda licitar al resto de empresas que faltan para cubrir el total de las vías alimentadoras. A la fecha se licitaron solo 5 de las 12 unidades de negocio. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando por un lado con las bases y por el otro lado el área que me toca a mí, por ejemplo, que es trabajar con las empresas de transporte, que tengo que estar con ellos. Se les está diciendo que estos documentos ya hace tiempo, se les dijo que documentos ya deberían tener listos para que no suceda lo que sucedió en la anterior licitación. Ya han aprendido, sí, se declararon las 7 unidades de negocio de cierta. El CIT estará compuesto por dos rutas troncales, 42 alimentadoras y 35 complementarias. Además, se espera implementar una plataforma tecnológica que permita controlar la circulación y la frecuencia de unidades e incluso la concesión ser entregada por 15 años. El CIT espera contar con 1.675 vehículos de 70 pasajeros para cubrir una demanda aproximada diaria de al menos 100.000 personas.